¿Puedo explicar lo que venden? Claro. ¿Todo viene de Ecuador? Claro, todo viene de Ecuador. Tenemos así que son unas para niños, se llaman maracas. O así, los lindos vasitos. O la parejita de Otavalo, que vemos aquí el hombre y la mujer. Son lindos, así para el porciencio. ¿Puedo abrir para enseñar? Le abrimos y le pone aquí el cienzo y lo tapa. Ya le sale por aquí, por los huequitos que usted ve. Y aquí tenemos los tamboritos para los niños. Puede jugar. Tenemos también así el morso. Es aquí, la hoja de aquí. O el cisne. Tenemos bufandas, así. Son para el cuello. Son lindos, son bien abrigados. Tenemos así para la cocina. ¿Para decoración? Decoración para la cocina. Viene con las cositas. Ajá. Acá tenemos los instrumentos folclóricos. Tambor, la... Tenemos las ampuñas, esas cositas. Lantara. Son instrumentos para la música folclórica. Así los fosforeras. Vienen hechos de cuero. Lo podemos cambiar si se acaba. Lo volvemos a poner. Ajá, ya tenemos también los llaveros. Lllaveros que están en Ecuador. Somos de puro cuero. Acá tenemos los portavasos para los vasitos. Ajá. Vienen diferentes... Los lits. Dibujos. Dibujitos. A su gusto. El color. O esta. Es el paisaje de... Paisaje de Otavalo. Y viene así, el paisaje ecuatoriano. Este se llama la chismosa que le decimos nosotros. ¿Por qué la chismosa? Porque viene así de diferentes... Es una tradición que viene así desde el tiempo. Ajá. Aquí lo decimos, es el nombre chismosa. Ajá. Tenemos los atrapasueños. Los atrapasueños tenemos así. O así también. ¿Cuánto vale eso? Dos dólares. Ajá. Tenemos los esferos que son hechos de cerámica. Es de cerámica esto. Ajá. Pura cerámica. Ajá. Tenemos también así los... Las artesanías pequeñitas que vienen en la alpargata, la guitarra y el tamborcito. Hecho en una faja. Perfecto. Y aquí viene con su nombre de Ecuador. Que es puro, cien por ciento ecuatoriano. Y así tenemos ceniceros. ¿Cuánto vale eso? Pura cerámica, dos dólares. Ajá. Ajá. Y todo lo que usted pueda... Ah, lo que es muy bonito es eso. Ajá. Mira eso. Aquí tengo el ajedrez. Es... Hecho puro cerámica. Es un cerámica. Ajá. 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 Es un cerámica. Y este de aquí es madera. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito, ¿eh? Como regalo. Claro, lindo regalo, pero un regalo muy hermoso. ¿Cuánto vale? Está catorce dólares vale. Ajá. Ajá. Y ahí puedo observar también todo esto. Muchos regalitos que no cuestan mucho y que son muy bonitos, ¿eh? Claro, son muy económicos los regalitos. ¿De dónde viene usted? Sí. Yo vengo de Tavalo. Ah, ¿ok? De Tavalo. ¿Se va a quedar aquí algunos días para vender? Claro, aquí me quedo. Aquí vengo a vender. Ok. Es bien tranquilo para vender. Sí. Es bien bonito. Me puede observar.